Muchísimas gracias de corazón a todas las personas que os unisteis ayer en directo en el taller Reconecta con tu Grandeza. Hicimos un trabajo precioso todos juntos, una parte de teoría y una parte práctica para dejar al lado el miedo, la incertidumbre y esa persona pequeñita que a veces nos sentimos y conectar con nuestra esencia, con nuestra grandeza, con nuestra originalidad, con la persona que verdaderamente somos desde nuestro interior. Si te perdiste el directo o quieres volver a ver la grabación, aquí mismo la tienes, así que disfrútala y nos vemos muy pronto.